... ... Benítez fue víctima de sextorsión, una de las experiencias más dolorosas en su vida, un sufrimiento del que ella quiere generar conciencia en otras personas para que no sean víctimas de este flagelo. Margarita Benítez de 35 años asegura haber sido víctima de sextorsión por parte de un anónimo y que la atormenta desde hace varios meses. La cuenta falsa que denunció expuso fotos que habían enviado dos años atrás a un hombre con quien en ese momento estaba en conversaciones para avanzar hacia una relación sentimental. El usuario de esta cuenta comenzó a hostigarla para que acepte encontrarse íntimamente con él a cambio de borrar las fotos. Para ese entonces, ya le habían avisado que si ella no accedía a ese chantaje, sus fotos íntimas las iba a exponer entre sus familiares y amigos. Cumplió con su amenaza porque etiquetó a mi familia, a mis amigos y a los vecinos del barrio, perdí mucho porque ventilaron mi intimidad. Y lamenta y es la razón por la que pide justicia. El 7 de octubre Margarita decide ir al departamento de delitos informáticos para denunciar el hecho, pero según sus expresiones ahí comenzó el otro calvario buscar justicia. Después fue derivada a una unidad de Lambaré, luego pasó a Fiscalía General que la derivó nuevamente a delitos informáticos. Actualmente el caso está en manos de la Fiscalía Irma Llano. La mujer explica que pasó a los intervinientes datos del sospechoso que manejan ella y su entorno, un efectivo militar de la Armada a quien ella había enviado las fotos dos años atrás. A pesar de esto, se queja de que el Ministerio Público no le mostraron mucho interés en investigar su denuncia. Margarita está estudiando para ser abogada y asegura que a pesar de lo que le está pasando, cree en la justicia. Por eso afirma que habló con su familia y decidió dar la cara, enfrentar la situación y dar un aviso a la persona que le está extorsionando desde el anonimato. Quiero generar conciencia en nuestras personas para que no sean víctimas como lo fui yo. Instó a la gente a que se cuide más el detalle de las fotos. Te expones mucho con las redes y no hay seguridad. Una mujer murió de varias puñaladas en el cuerpo tras presuntamente ser atacada por su expareja, quien aparentemente intentó quitarse la vida tras el hecho. Esto ocurrió en la ciudad de Piribeuí. El trágico hecho se registró en la noche del domingo en la compañía IKA de la ciudad de Piribeuí, donde una mujer fue apuñalada en el cuello, aparentemente propinada por su expareja. El presunto autor se encuentra internado en el hospital del trauma tras supuestamente intentar quitarse la vida luego de atacar a la mujer. Y la mujer deja varias criaturas huérfanas. Sí, siempre, 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 siempre ven de lado maltratado, hasta inclusive siempre ven de amenazado, o yucatazo. Ahora como hay que la denuncia, curí, joma, y su hermano ya poco y le contra la denuncia. Lo mismo de la Eugue, la peita, y de la Eugue, la peita, y de la Eugue, la Eugue, y de la Eugue. Pues ella, o ya, por más es el... ¿El caray? O yucatazo y roga. ¿El caray? Sí, siempre ven de... ¿Pero ven de preparados? Ah, seguramente. ¿Pero siempre amenazas? Siempre, siempre ven de dejar. ¿Y por agua la justicia o tomamos autodeterminación? Sí, sí. Pero lastimosamente, ¿no? Ojalá no hay coge y cué la cosa o tomamos y cué la medida. Un periodista fue víctima de un violento asalto donde los delincuentes intentaron raptarlo. Esto fue lo que él dijo en una denuncia. Esto ocurrió en San Lorenzo. Se trata del comunicador César Larré, que en la noche del viernes fue víctima de delincuentes, quien a punta de pistola le despojaron de su camioneta e intentaron obligarlo a subir a un automóvil. La víctima logró escapar de los delincuentes tras un forcejeo y su camioneta fue abandonada en la ciudad de Villa Elisa. Se estaciona frente a mi vehículo y descienden tres hombres con pasamontañas, fuertemente armados, y uno va directo a encañonarme, mientras otro sube y arranca la camioneta, y otro sube, el segundo sube del lado de la acompañante, y el tercero intenta introducirme la fuerza dentro del vehículo. Estuvimos forcejando por unos minutos, hubo intercambio de golpes con el individuo este, y pude zafarme. En eso se dan a la fuga, y yo quedo pidiendo socorro a mis familiares que estaban enfrente justamente. Un bebé de tres meses perdió la vida en su vivienda tras presuntamente caer de la cama y ahogarse en un charco de agua. El trágico hecho se dio en el barrio Paiñú de Ñembú, donde un bebé de apenas tres meses de edad falleció tras arrojarse en un charco de agua, según el relato de sus padres. Presuntamente el niño se encontraba durmiendo en una cama con sus padres, y en un momento dado cayó al suelo donde había acumulado agua tras las intensas lluvias caídas en la madrugada. Mi hijo me llamó, me dio gritando y nombrándole a su bebé, viene y ya le encontré la credura sin vida. Más detalles no puedo darle porque no sé. ¿Por qué supuestamente estaba en la misma cama? Algo así. Algo así. No puedo darle más detalles porque no vivo con ellos. No sé lo que pasó, solo la madre y el papá sabrá eso. Y como ya le dijo mi hijo también, ellos están a disposición de la justicia. Ya vino la policía, la fiscalía en la casa. Ya vinieron todos ayer, hoy creo que tienen a las 11 de la mañana declaración de la fiscalía. Ellos no están ajeno a todo lo que es con la...